La Policía de Fronteras y el Grupo de Apoyo Operacional de la Fuerza Pública detuvieron un vehículo en calle La Gamba, en Golfito, en donde viajaban dos hombres y dos mujeres con varias bolsas con gran cantidad de cigarrillos. Esto como parte de los trabajos realizados durante el megaoperativo enfocado en distintos puntos de la frontera sur y que permitieron a las autoridades policiales detener a cuatro presuntos miembros de una banda que en apariencia se dedica a hurtar mercancía de establecimientos comerciales. Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades es que en la parte interior de los bolsos estaban acondicionados con papel aluminio envueltos en prendas de vestir. Esto, según la policía, se utiliza para evadir los sensores sonoros que ponen en muchos establecimientos comerciales para evitar posibles robos de productos. Al realizar la consulta de los ocupantes del automotor, se pudo verificar que todos tenían un amplio expediente policial por delitos similares. Posterior, se reportó un hurto de este producto a un supermercado ubicado en Ciudad Neily, por lo que de inmediato se arrestó a todas las personas que viajaban en el automotor. Los detenidos fueron dos hombres y dos mujeres. La policía indicó que se decomisó un total de 130 cajas de cigarros para un total de 2,600 unidades de este producto. Las autoridades de policía manifestaron que miembros de esta banda han sido detenidos en la provincia de San José, Punta Arenas y Alajuela. Todos los aprendidos fueron enviados a la Fiscalía para su debido proceso judicial. ¡Gracias! ¡Gracias!